Alexander Robinson volverá a la cueva del monstruo, la cueva del Deportivo Zapriza, después de cuatro años, ahora para defender la camiseta de la antigua. Imagínate, mucha felicidad, contento de volver a estar ahí, la verdad que cada vez que voy como aficionado me reciben de muy buena manera. Cuatro años después, el defensor Alexander Robinson volverá al estadio Ricardo Zapriza, pero ahora para enfrentar a su ex equipo con el Antigua de Guatemala en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Estamos muy contentos, muy ilusionados de saber que estamos a noventa y tantos minutos de poder pasar la serie y poder clasificar a los Cuenca Champions. Pese a su gran amor por la camisa morada, buscará eliminar al Zapriza para avanzar a las semifinales del torneo y además, tener el pase a la próxima Copa de Campeones de la CONCACAF. Es un amor que le tengo a la institución, pero que como le digo, en el momento que el árbitro pite, pues ya tiene que pasarse a un lado porque tenemos que defender, en mi caso, ahora los colores de la antigua. Incluso, previo al duelo de este martes, pudo conversar con algunos jugadores actuales del Zapriza como Ariel Rodríguez y Kendall Waston. Converso con bastantes de ellos, ahí hemos estado vaciando un poco, con Ariel, que se me toca marcarlo seguramente, con Kendall, que es un amigo de toda la vida, con Esteban, con David, que volvió, con Oscar también. El duelo será este martes a las 8 de la noche en el Estadio Ricardo Zapriza.